Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, bienvenido a una entrega más, a este es tu canal, Pastor Zeferino Reyes Valera. Vamos a estar ubicados allá en Abacuzo, capítulo 3, a la altura del verso 17. No sin anteoral, amantísimo Padre, soberano, te que moras en las alturas, usted sea dada, Padre, toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, ayúdanos Padre a llegar a más personas, ayúdanos Padre a llevar este Evangelio, tu palabra de fortaleza, oh Dios, aquellos que están afligidos, Padre Santo. Que muchas personas puedan escuchar este mensaje, Padre, de hoy, en Jesús, amén y amén. Registre y dice la palabra de Dios allá en Abacuzo, vamos a estar leyendo, por eso voy a tener la cabeza hacia abajo. Y dice así la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sielva, y en mis alturas me hace andar. Mis pies como de sielva. Es decir, para tú andar en las alturas, es necesario tener pies de sielva, para poder andar en las alturas, en la montaña. Entonces, él dice que el Señor lo prepara a él para esta situación. Pero lo que más me llena de regocijo es, cuando él dice claramente, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, en pocas palabras, si la higuera no florece, no hay alimento. Si la higuera, perdón, no florece, no va a haber en ninguna manera alimento, porque después de las flores, perdón, es que vienen los frutos. Pero él dice, con todo esto me gozaré en el Dios de mi salvación, aunque no haya alimento, aunque no haya oveja en la manada, aunque no haya nada que comer, con todo esto yo me gozaré y me alegraré en Jehová, en mi Dios de mi salvación. En pocas palabras, trayéndolo a estos tiempos, a la actualidad. El Señor quiere decirnos en estos tiempos que aunque te falte unos zapatos, con todo esto estás confiado en Dios. Aunque lo que tenga es una chancletica, con todo esto confiado en Dios y gózate en el Señor. Aunque hoy tú lo que tengas es un arrocito blanco, para comer, con todo esto gózate en el Señor. Aunque tú no tengas nada para comer, con todo esto gózate en el Señor. Que tú no tienes empleo, dice el Señor, con todo esto gózate en el Señor, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fortaleza. Pues que estás enfermo, pues con todo esto alégrate y gózate en el Señor. Que nada, que nada impida el gozarte en el Señor. Que no hay nada, no importa, Dios proveerá. No ha visto justo desamparado ni sus simientes que mendigue pan. Pero es que tengo cuatro meses que no trabajo. No importa, tranquilo. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Es que he llevado muchísimos currículos a muchos lados y no me llaman. Tranquilo. Que lo que Dios va a dar y lo que Dios da es bueno. Espera en Él, aunque la higuera no florezca. Este profeta estaba confiado en Dios. Él sabía que Dios le iba a proveer alimento. Y realmente, al escuchar esta palabra, sé que este profeta no estaba pasando por una buena situación. Sé que este profeta tenía escasez. Sé que este profeta le hacía falta el fruto del olivo. Él le tenía escasez. Pero Él dice que con todo y eso Él se gozará. Con todo y eso Él sabe que el Señor le está en control. Con toda y esta angustia y toda esta necesidad, Dios está con nosotros. No he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No tiene empleo. Tranquila, tranquilo, hermanito. Que eso vendrá en el tiempo de Dios. Sigue orando. Sigue pidiendo. Sigue tocando la puerta. Sigue clamando a tu padre. Hasta que suceda. No sé con quién Dios quiere hablar en este día. Sé que conmigo lo está haciendo. Sé que conmigo lo está haciendo. Y yo veo la mano poderosa y fuerte de Dios orando en mi vida. Y sé que lo está haciendo en tu vida. Pero muchas veces las aflicciones del tiempo presente y las angustias, muchas veces hacen que usted no pueda ver la mano de Dios orando en su vida. Pero esté confiado. Esté confiado en el Señor. Esté confiado en Dios. No importa que todo lo que tú veas sea negativo. No importa que todo lo que tú veas sea que no haya posibilidad para nada. Ahora, con todo y esto, alaba a Dios. Con todo y esto, regocíjate en tu Creador. Con todo y esto, gózate con tu Padre. Canta himno. Ora. Lee tu Biblia. Y sigue hacia adelante. No retroceda. No retroceda. Porque Dios no le gusta a las personas que retroceden. Sino sigue adelante. Sigue adelante. Y verá la mano poderosa y fuerte de Dios en tu vida. Porque este profeta estuvo en estas calamidades. Este profeta pasó por estas dificultades. Pasó por hambre. Pasó por miseria. Pasó por desnudez. Pasó por todo esto. Pero luego él pudo ver la mano de Dios orando en él. Luego él vio la mano de Dios orando en él. Y este mismo profeta es el que dice, vi la prosperidad de los impíos y por el poco y rebalan mi pie. No rebalen tus pies cuando tú veas un impío que tenga alimento. Que no rebalen tus pies cuando tú veas que un impío tiene una buena casa. Tranquilo, tranquila. Que el tiempo de Dios es perfecto para con sus hijos. El tiempo de Dios es perfecto para contigo y para conmigo. No desmayemos. Seguiremos adelante. No retrocedemos. Si no somos de los que seguimos hasta alcanzar la meta. Y la meta es Cristo, mis queridos hermanos. Sí, hay momentos difíciles. Hay momentos que no hay que comer. Hay momentos que no hay ni agua para tomar. Hay momentos que estamos desnudos. Hay momentos que estamos descalzos. Hay momentos que no tenemos empleo. Hay momentos que no tenemos esperanza de empleo. ¿Cuál es esa esperanza de empleo? Cuando te dicen vuelve mañana o mándame un currículo. Entonces, cuando tú no tienes nada de esto, tu mente puede esturbarse. Y el Señor te dice, hoy no te esturbe. No se esturbe en vuestro pensamiento, dice el Señor. Y esto no es un mensaje de prosperidad. Este es un mensaje de fortaleza para los que están desvalidos en estos días. Es un mensaje de fortaleza para aquellos que están descalzos. Es un mensaje de fortaleza para aquellos que no tienen alimento en sus hogares. Este es un mensaje de fortaleza para aquellos que están necesitados de un milagro de sanidad. Y es Dios quien lo dice. No soy yo. Es Dios por medio de su palabra. En Abacú está escrito lo que te estoy diciendo. Aunque la higuera no florezca. Aunque los frutos no den fruto. Aunque lo que usted siembre no dé nada. Aunque la planta no estén dando fruto. Confiemos en nuestro Padre Todopoderoso. Confiemos en nuestro Chaday. Confiemos en nuestro Adonai. Si llegaste hasta aquí. Suscríbete a este canal. Dale a la campanita. Para que te estén llegando las notificaciones de cada contenido que vamos subiendo. Y comparte estos videos. Gracias Padre por tu amor. Gracias Dios por tu misericordia. Te presentamos a cada uno de los hermanos. Padre de aquellos que se dan cita. De los que comentan y de los que no comentan. En este canal. Que usted sea con su vida. Que sea usted properándole. Que sea usted dándole quietud. Amado de mi alma. En Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. La paz de Dios. Con cada uno de ustedes. Y será hasta una próxima entrega. A la hora que se suba este video. Vamos a estar subiendo un video diario. Un video de fortaleza. Y un video que edifique las almas. Que en estos tiempos falta mucho de esto. De pregonar la palabra de Dios. Diariamente vamos a estar subiendo un video. A la hora que suba este. Si es a las 3. A las 3. Estaré subiendo uno diario. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga.